La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafaela Crespín, ha avanzado en rueda de prensa que se encuentran trabajando en el proyecto de creación de la futura sede judicial de Lucena, porque entienden que la actual no reúne las mejores condiciones, especialmente por la falta de espacio y por las barreras arquitectónicas existentes que impiden el acceso a personas con movilidad reducida. Las instalaciones actuales de este partido judicial, que en su día se presentaron como provisionales, ofrece servicio a Lucena, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Rute, Palenciana y El Tejar. Estamos trabajando, ya había una parcela a disposición, había un proyecto redactado para su ejecución, pero lo he estado viendo con el alcalde también otras alternativas que se ponen sobre la mesa. Ayer estuvo aquí el Secretario General de Justicia para atender también esa petición del ayuntamiento y esa demanda, con nuestro compromiso de seguir trabajando insistentemente en ver todas esas alternativas, todas esas posibilidades para al final quedarnos con la mejor para sede judicial. Así, la alternativa pasa por dos opciones, ejecutar el proyecto previsto en la zona del Carmen o ver la posibilidad de ubicarlo en un edificio ya existente o a medio concluir. La parcela, además de 1.700 metros cuadrados, que en 2006 se adquirió para tales fines, cuenta también con el proyecto del alzamiento allí de la Ciudad de la Justicia, un documento que se elaboró en 2008 y que tuvo un coste para el ente regional de 458.000 euros, aunque nunca se ejecutó. Rafaela Crespín también hizo referencia al futuro del centro sociosanitario que la oposición municipal y los ciudadanos llevan demandando desde hace casi una década y que el Gobierno regional prometió para el año 2008. La delegada del Gobierno regional ha señalado que antes de final de año habrá una reunión con todos los agentes implicados para continuar avanzando y marcar una hoja de ruta. Asimismo, también se pronunció en cuanto a las declaraciones del Partido Popular que en los últimos días aseguraban que el helipuerto construido podría estar incurriendo en la ilegalidad. El proyecto que se ha hecho del helipuerto cumple con la norma, ¿vale? Totalmente. De hecho estamos señalizando mejor para más seguridad, ¿vale? Y cumplir en este caso con las exigencias de Endesa, ¿no? Que en este caso es la suministradura, ¿no? De los puntos que necesitamos para ponerlo en marcha, ¿no? Por último, Crespin ha detallado que la Junta de Andalucía ha destinado durante el ejercicio de 2015 un total de 1,8 millones de euros para los programas de emplea joven, emplea mayores de 25 años y de exclusión social. Por su parte, el plan de suministros mínimos vitales invirtió en el municipio 26.000 euros y el plan de solidaridad y garantía alimentaria 22.500 euros para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos. De otro lado, la agencia IDEA apostó con una inversión de 8,8 millones de euros para fomentar el tejido empresarial y que ha sido destinado principalmente a las empresas lucentinas, Brom y Calefacción, Infrico y Model Sur. En materia educativa se invirtieron casi 200.000 euros para la mejora de diferentes centros escolares. Y en materia de política social, la delegada destacó que la apuesta de la Junta de Andalucía por las políticas sociales posibilita que con cargo a la ley de dependencia se atiendan a más de 1.000 personas con una inversión de en torno a 420.000 euros.